¡Hola personas! ¡Hola personas! Bienvenidos a Gintonic en el cine. Hoy volvemos a meternos en casas de personas. Nos gustan las casas. Y que vamos a ver un coleccionista bastante diferente. Miniaturas pintadas por él mismo. Prácticamente se puede decir un artista. ¡Vamos! Dentro intro. ¡Vinchará! 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 Pues lo prometido es deuda. Aquí estamos con Emilio. Anónimo silenciado en Instagram. No dejéis de seguirle porque hay que saber todas sus figuritas. Emilio, cuéntanos un poquito. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es esta afición? Pues esto es mucho vicio. Es mucho vicio al plástico. Y nada, pues yo comencé con Warhammer 40.000, pintando miniaturas para ejércitos. Y luego me he aficionado más por los juegos de mesa con miniaturas. ¿A pintar esto? ¿Tú has hecho algún tipo de curso? ¿Tienes algún...? Yo soy totalmente autodidacta. Autodidacta. Ensayo, prueba y error. Claro, te lo preguntaba porque todas estas miniaturas, todas vienen sin pintar y tú las has pintado todas. Además, desde el principio, de cero. Sí, vienen sin pintar. No es requisito para jugar pintarlas, pero lo que a mí me gusta más, aparte de jugar, me gusta más pintar. Mi hobby es pintar. Y luego el sombreado, o sea, es un curro. ¿Cuánto te pegas para pintar una figurita de estas? Depende de las minis. Hay algunas que te tiras dos horas, otras que tienen más detalles te puedes tirar a lo mejor tres o cuatro sesiones de dos horas. Es que depende, depende mucho de cada miniatura. Pues luego también, si queréis fijaros en los detallitos, siempre hay técnicas para resaltar cosas. Por ejemplo, aquí en Cíclope le he hecho una especie de sombreado que parece una barba de tres días. O en las gafas de la avispa, en realidad eran gafas opacas, pero parece que son transparentes y se le ve la cara por detrás. Y hablamos que esto son juegos de mesa. Sí, todo esto que os voy a enseñar hoy son juegos de mesa, cerrados. Porque cuando yo empecé con Warhammer 40.000, eso no tiene fin. Tú vas comprando unidades, unidades, unidades y al prepararte. Pero esto ya es el juego cerrado, tiene sus expansiones, pero tú puedes jugar con la caja base directamente. No tienes por qué. Lo mío ya es más coleccionismo, comprar todas las que me gustan. ¿Sabrías decirnos cuántas puedes tener aproximadamente? Más de mil, menos de tres mil. Pues cuéntanos un poquito. Porque me imagino que esto, cada juego, no sé si se pueden entremezclar entre ellos o cada juego es diferente. Cada juego es diferente. Este, por ejemplo, es el Marvel United. Que son miniaturas de Marvel, pero están hechas chivis. Chivis son que están hechas así como cabezonas y como de caricaturas. Están los Avengers, tengo la colección de Spiderman, Guardianes de la Galaxia, los X-Men, Deadpool. Y nada, este es un juego colaborativo. O sea, dentro de las figuras que estamos viendo de Marvel, esto sí es un juego único, ¿no? Son diferentes expansiones dentro del mismo juego. Eso es, el juego es colaborativo. Cada persona lleva uno de los personajes de los héroes y todos luchan contra el villano, en este caso. Oye, Emilio, y a la hora de pintar las figuritas, ¿tú tienes que comprar tú la pintura? ¿Hay alguna gama de colores que ya vienen preestablecidas para cada figura? Hay bastantes pinturas en el mercado. Yo, suelen ser todas acrílicas. También se puede usar otro tipo de pinturas, pero la más común son las acrílicas porque dan mucho brillo y no es tan fácil que se pierda el color o que se arañen. Los colores aquí en esta colección de Marvel, pues prácticamente te vienen hechos. Entonces, fijarte en los cómics o en las películas y ya coges la gama de color. No te viene un pantone para que tú digas, pues es este rojo, este no. Eso lo tienes que, en cada marca y demás, y elegir tú el que tú crees que te va más con el color que quieres aplicar. Así es como viene normalmente el contenido. En este caso te vienen los héroes en azul, los villanos en rojos, y hay una novedad que son las púrpuras, que pueden actuar de villanos o de héroes. Emilio, y una cosa que le gusta a la gente. ¿Cuánto vale un juego de estos? Depende, depende. Este en concreto creo que el precio base está en 35 euros. Las expansiones salen algo más baratas porque necesitas el juego base para jugar. Vale, este es otro juego diferente, ¿no? Que nos contabas que tú te tienes que inventar los colores y todo. A ver, te viene una guía de color porque vienen unas ilustraciones, pero a mí siempre me gusta variarlo para que no sea lo mismo que viene en la caja. Y me gustan a lo mejor otras combinaciones de colores que no, que las que te recomiendan. Básicamente en este juego había, son como gladiadores y eran todos unos tonos terrosos, marrones, y no me gustaba. A mí me gusta darle más colores, más vivos. Este, pues eso, es un jueguito que son de dos personas, que es una arena de gladiadores. Cada persona lleva tres gladiadores y luchan. Se consiguen puntos de victoria y demás para conseguir la victoria. Además de las miniaturas, veréis que tiene también unas columnas que funcionan como decoración en el juego, pero también se usan en el juego porque tú puedes empujar a un héroe contra las columnas, para herirle y demás. Y aquí tenemos este juego de Hellboy. Así es, este es Hellboy, más basado en los cómics que en las películas. Este es un juego de mazmorreo. Quiere decir que tú vas entrando con tus personajes, es colaborativa también, cada jugador lleva un personaje. Y vas entrando en diferentes habitaciones de una mansión y ahí te vas encontrando con diferentes enemigos que tienes que derrotar para conseguir la misión. Además veo que las figuras son más pequeñas incluso, ¿no? Que las demás. Sí, creo que estas son de 28 milímetros. Y más dificultad a la hora de pintarlas, entiendo, ¿no? Sí, porque estas tienen proporciones más realistas que las otras, que son más grandes, más cabezonas. Pero, pues eso, también se ven menos los defectos, si te equivocas. Y luego los villanos en tamaño más grande, ¿no? Aquí tenemos al chulo este, ¿no? Sí, claro. Pues eso, refleja que los masillas, por así decir, son del mismo tamaño humano, pero luego ya tienes los boss, que son gigantes. Bueno, pues cuéntanos un poquito, también si quieres, de estas figuritas. Este es el Starcadia Quest. Los Quest sacaron varios juegos, ¿no? También es de mazmorreo y consiste lo mismo, en ir de habitación en habitación derrotando enemigos. En este caso es parcialmente colaborativo. Los jugadores llevan cada uno a dos héroes y tienen que cumplir una misión. ¿Cuántos jugadores pueden jugar a esto? Este pueden jugar hasta cuatro jugadores y está en modo campaña. Para decir así, pasarte el juego tienes que superar cuatro misiones. Este es un juego de piratas que creo que se llama la mecánica tipo MOBA, como el LOL y demás, que llevas a unos héroes principales y luego llevas a los masillas que van moviendo. Pero son los héroes los que hacen realmente los puntos y matan más y demás. Y está chulo porque el tablero es un barco contra otro barco y es eso, una batalla entre dos barcos piratas. Y esto son la cantidad de masillas que vienen en las partes inferiores de la caja. Impresionante. Sí, sí, sí. Es impresionante. Te viene cada modelo cuatro veces repetido. Creo que este es el juego que más conoceré a la gente, que es el Zombicide. La mayoría de la gente juega sin las miniaturas pintadas, pero yo, como es lo mío, le haré color. Y es un juego muy divertido, colaborativo, un ataque de zombies que cada persona lleva un personaje y todos tienen que sobrevivir, si no se pierde la misión. Y son diferentes misiones, pues no sé, recuperar ciertos artefactos, salir con vida, etc. Esta es la última incorporación que trajeron los reyes, es Armada, que son recreas, bateas navales en un mundo de fantasía. Aquí además vemos cómo es, cómo viene antes de pintar y ya ha terminado. Hay que montarlo todo prácticamente. Oye, Emilio, y esto es muy propenso a que se le adhiera el polvo. ¿Hay algo que tú le puedas hacer para que no...? A ver, antes de pintar tiene su tratamiento. Se le da una capa de imprimación para que agarre mejor la pintura y después una capa de barniz para que no se pierda con los roces y demás, se desconche la pintura. El polvo se mete por todos los lados. Mejor tenerlas bien encerradas y selladas a cal y canto. Esto es un poquito de pupurrí, que es lo que tengo ya un poquito más abandonado, que son diferentes juegos de Game Workshop, que es con los que empecé. Pues tienes Warhammer 40.000, que tengo tres ejércitos, manines espaciales del caos, Eldars y ángeles oscuros. Luego tienes algunos equipillos de Blood Bowl, que es un juego muy divertido también, es algo diferente, es un partido de fútbol americano, pero con fantasía medieval. Y poco más, así un poquito variado. Algunas solo tienen trabajo de pintura, otras tienen trabajo de esculpido y pintura para hacerlas diferentes y nada, esto es una pequeña representación, porque si tenemos que sacar esto o no terminamos el vídeo hasta el 2025. Bueno, pues Emilio, muchísimas gracias por mostrarnos esta colección, que solo es, no es toda la colección, es parte de la colección porque es una locura. Yo muero desde los 11 años pintando y tengo 40, así que imagínate. Desde los 11 años, o sea, estamos hablando de casi 30 años pintando miniaturas. Lo dicho, un placeraco, anónimo silenciado en Instagram, seguirle porque según va pintando, va subiendo las imágenes y es una locura. Si te quieres despedir... Pues nada, chicos, espero que os guste mi colección y que le deis muchos likes a Gin Tonic en el cine. Y suscribiros, por supuesto. Nos vemos. Gin Tonic en el cine. Sí, bienvenidos. Hoy, Hal... Viene un coche. Viene un coche. Desde aquí vamos más para allá. Vamos a andar para allá. Venga, dale. ¿Empezamos de cero? Sí. Pero es un coleccionista diferente. Es un coleccionista de miniaturas... ¿No va a pillar un coche? Y pintor. Las pinta él. Espera, 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 hay que acordar esto, tío. Lo estamos haciendo... Aquí no se puede hacer esto, tío. No ha pasado un coche desde que estamos, tronco. Ponte ahí. Gin Tonic en el cine. No ha pasado un coche. No ha pasado un coche. No ha pasado un coche. No ha pasado un coche.